El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal alerta a los ciudadanos en general que los sistemas de seguridad permitieron detectar a personas inescrupulosas que han estado contactando por vía telefónica a clientes y ciudadanos, haciéndose pasar por funcionarios de Popular Pensiones e indicándoles falsamente que están actualizando datos para una supuesta devolución de fondos de capitalización laboral, conocido como FCL. Estas personas inclusive plantean falsamente a los clientes que si así lo desean, le pueden efectuar un adelanto de un porcentaje de dicho fondo y que para esto solo deben actualizar algunos datos, solicitándoles acto seguido, información personal como correos o verificar el usuario web. El Conglomerado detectó este intento de fraude e implementó de inmediato las acciones para contrarrestarlo y reitera a todos los ciudadanos que se trata de una estafa. Popular Pensiones no está solicitando ninguna información de seguridad de las cuentas de sus clientes como claves, accesos o usuarios. En este sentido, se reitera el llamado a la población para evitar este tipo de fraudes y nunca brindar claves de acceso por teléfono u otra vía de comunicación. Para cualquier consulta, los ciudadanos pueden contactarse al número telefónico 800-247-0111 o al correo electrónico popularpensiones-bp.fi.cr.